Las minas de superficie metal, no metal, presentan una variedad de riesgos potenciales para la seguridad y la salud. La revisión cuidadosa y efectiva del lugar de trabajo es una de las formas de ayudarte a reconocer y canalizar algunos de los riesgos antes de que se vuelvan más peligrosos. Hoy vamos a descubrir algunos de estos riesgos y a darte algunas ideas y consejos de cómo detectarlos. Por supuesto que las cosas pueden ser diferentes en tu mina, pero la importancia de una revisión efectiva del lugar de trabajo es igual, no importa el tamaño de tu operación o los productos que haya en la mina. Inspección del lugar de trabajo. Superficie metal, no metal. La revisión del lugar de trabajo me ha beneficiado mucho ya que contamos con un lugar de trabajo seguro para nuestros empleados que vienen a diario y pueden trabajar con seguridad todo el día e irse a sus casas sanos y salvos al final del día. Te ven aquí afuera tal vez fortaleciendo las bermas más de lo que debería ser, manteniendo los andadores limpios, lo mismo que las áreas de la planta y el equipo, y haciendo las reparaciones en cuanto son reportadas. Creo que eso les da la confianza de que la compañía hace todo lo posible para darles un lugar de trabajo seguro. Mientras más seguro sea un trabajo, menor será el rango de riesgo y mientras menor es el riesgo, mayor será la productividad. Esto también les da ánimo. Cuando los empleados ven a los gerentes y a los trabajadores caminando para hacer la inspección, de inmediato piensan, oigan, de verdad están buscando lo que está mal y tratando de encontrar la manera de arreglarlo. Antes de que cualquiera entre al lugar y haga su trabajo, hacen la inspección. Una vez que el lugar de trabajo ha sido inspeccionado, se sienten seguros de entrar al área a trabajar. ¿Sabes? Incluso podría salvar vidas. Me hace sentir mejor en el trabajo saber que él hizo su trabajo. Nos aseguramos de que nada se atravesará en el camino y causará un accidente o una lesión. Bueno, eso significa que haré todo con seguridad y no saldré lesionado. No quiero tener una lesión de por vida. Nos cuidamos unos a otros, nadie quiere a un compañero lastimado. Una vez que acaban, puedo entrar a mi área de trabajo, terminar mi trabajo y volver a salvo a casa con mi familia. Todos nosotros queremos volver a casa a salvo al final del día de trabajo. Así que debemos trabajar con seguridad todo el día, todo el tiempo. Tienes que encontrar un sistema que te funcione para hacer la inspección. Una forma es seguir el proceso de producción de tu mina de principio a fin. Así que empecemos por el pozo. Asegúrate de revisar el suelo del pozo. ¿Hay agua estancada ahí? ¿Han cambiado las condiciones desde la última revisión? Las condiciones del terreno pueden cambiar rápidamente. Revisa bermas, muros, bancos y laderas antes de comenzar a trabajar y observa si hay fuga de material al trasladarlo. Asegúrate de que la tierra es estable, no solo por las bermas, bancos y tierra. Hay muchos otros problemas potenciales que debes considerar también. Revisa las zonas de traslado hacia la mina para ver que estén libres de desperdicio, niveladas para un buen drenaje y vigiladas cuidadosamente para que no haya grietas o movimiento de tierra. Si son construidos y conservados de forma adecuada, las bermas y los topes protegerán a los mineros y el equipo y deben ser de al menos de la altura del eje medio del mayor equipo móvil que se use en la zona. En los puntos de descarga de las minas, las bermas y topes deben estar bien construidos y conservados para evitar que el equipo pase. Revisa los residuos para ver si hay grietas o señales de movimiento de la tierra antes de comenzar a descargar. Si hay grietas, el operador debe descargar a una distancia segura o ir a otro lugar. Debes usar marcadores para indicar que es un área de descarga insegura. ¿Hay áreas obstruidas en tu operación? ¿Estas áreas tienen barricadas, están marcadas o protegidas para evitar la entrada no autorizada? El material se procesa después de ser extraído. Las plantas e instalaciones de procesamiento son lugares peligrosos. Bien, ¿qué debes buscar aquí? Revisa que los andadores estén limpios y no haya herramientas o partes tiradas y que los pasamanos no estén dañados o rotos. Debes buscar rejillas o escalones flojos, riesgos relacionados con el clima, otros residuos que puedan provocar resbalones o caídas, material derramado y estructuras dañadas u oxidadas. Las correas transportadoras son peligrosas porque tienen muchas partes móviles. Los pasamanos ayudan a mantener a los mineros lejos de los puntos de unión para evitar que sean jalados o empujados hacia el sistema de transporte. Asegúrate de revisar las correas transportadoras para ver que... Todos los pasamanos estén en su sitio. Los pasamanos estén en buenas condiciones y estén bien instalados y que las cuerdas y poleas de parado de emergencia estén en su sitio. En el área de control de triturado de la planta busca que los topes, vermas y pasillos estén bien construidos. También busca estructuras dañadas o deterioradas, acceso seguro y fallas eléctricas. Debes asegurarte de que... La alarma de inicio, el sistema de comunicación y el sistema de extracción de polvo estén funcionando bien. Los vertederos, tanques y áreas de descarga son fuentes de accidentes potenciales. También asegúrate de que las señales de tránsito estén actualizadas y sean visibles. Los talleres de reparación y mantenimiento son parte vital de una mina. Empieza tu inspección revisando que las herramientas estén en orden en el taller. Evita el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas, problemas eléctricos y riesgos de fuego potencial. ¿Hay libre acceso a todas las áreas del taller? ¿El equipo personal de protección se entrega y se usa correctamente? Asegúrate de que los mineros usan la protección contra caídas como es debido. Ahora, preocúpate de cosas más específicas como... ¿Hay iluminación y ventilación adecuadas? ¿Están señaladas las áreas de no fumar y de flamazos? ¿Están protegidas y ventiladas las áreas de soldadura? ¿Están guardados de forma adecuada los cilindros de gas comprimido y materiales combustibles? ¿Están organizadas y limpias las áreas de almacén de partes? Busca ganchos y cables dañados en las poleas y grúas. Por supuesto, siempre querrás estar seguro de que los mineros están siguiendo los procedimientos de trabajo y usando el equipo de protección correctamente. No olvides observar otras áreas, incluyendo la proporción, pues necesitarás revisar las vermas en las rampas de acceso por el peso. En los laboratorios, sanitarios y comedores, busca fallas eléctricas y que haya condiciones sanitarias adecuadas. ¿Tu mina tiene uno o más túneles de extracción? Si es así, revisa el túnel y busca... Acceso seguro. Calidad de aire y ventilación. Iluminación adecuada. Fallas eléctricas como cableado, conexiones o alimentadores defectuosos. Un sistema de comunicación que funcione. Que haya alarmas de inicio de las correas transportadoras y extinguidores. También recuerda revisar la salida de emergencia secundaria si la hay. ¿Qué necesitas hacer si hay una rastra en tu mina? Las rastras presentan algunos riesgos de seguridad únicos. Comienza tu inspección revisando la barca de trabajo. Asegúrate de que está en buen estado y que sus límites de carga no se exceden cuando transporta a los mineros, equipo o provisiones. Ahogarse es una preocupación constante. ¿Están disponibles los salvavidas adecuados y los utilizan los mineros? Revisa las vías de acceso y corredores para estar seguro de que están limpias y libres de obstrucciones como herramientas, cuerdas, cables, material derramado y residuos como grasa, aceite, hielo o agua estancada que podrían provocar accidentes por un resbalón o caída. Observa las condiciones de los cables y amarres en la rastra y la barca. Los cables y amarres rotos pueden ser mortales. Examina las barandas. ¿Están en su lugar y bien instaladas? ¿Falta alguna de ellas? Tendrás que buscar alcantarillas destapadas, accesos bajos y otras obstrucciones. Una rastra maneja mucho material presurizado. No olvides buscar defectos y problemas en las bombas y las tuberías. Verifica que los dispositivos de alumbrado sean a prueba de agua y estén protegidos. Recuerda probar las alarmas audibles y visibles para saber que funcionan correctamente. La electricidad y el agua son una combinación peligrosa. Para evitar posibles accidentes eléctricos, si hay lagunas y áreas pantanosas en tu mina, examina las conexiones eléctricas, contactos, bombas e interruptores para asegurarte de que están funcionando como es debido. Definitivamente es un área extensa y parece ser mayor desde que las inspecciones se realizan cada día, pero la recompensa vale la pena. Las inspecciones regulares y eficaces del lugar de trabajo en nuestra mina nos ayudarán a reducir accidentes y daños al identificar y corregir los problemas. Reducir el tiempo y los costos. Reducir las violaciones. Aumentar el ánimo. Tenemos juntas de seguridad los lunes en la mañana, cuando los empleados tuvieron un fin de semana libre. Creo que les recuerda que hay que volver a la seguridad ante todo. Gracias a las juntas semanales de seguridad y las charlas con ellos, sienten que forman parte de un equipo. ¿Qué tal va todo? Muy bien, jefe. Oiga, jefe, mire el cartel que hicieron mis hijos. Te diré algo, es especial. Te da una buena razón para trabajar seguro y volver a casa en la noche, ¿no? Que tengan un buen día. Sí, igualmente, señor. Gracias. ¿Cuál es tu beneficio? Volver a casa a salvo al final del día. Lo vital para mí es regresar con mi esposa y mis hijos. La inspección del lugar es muy importante para mí, porque quiero irme como llegué, sano. En la mina, todos deben observar las condiciones de la tierra, caminos, señales de tránsito y áreas de protección. Asegúrate de que tu sistema de comunicación funciona como es debido. Sigue procedimientos seguros de trabajo, conserva en orden las herramientas, el equipo de reparación y siempre usa el equipo personal de protección adecuado. A donde quiera que vayas, revisa que los sistemas eléctricos funcionen, que haya ventilación apropiada e iluminación adecuada. Si la seguridad en el agua es una preocupación, usa una barca adecuada para el trabajo y usa chalecos salvavidas. Recuerda, haz una inspección detallada del lugar de trabajo. Haz tu parte para la seguridad de todos.